Matías Moreno, que es subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Matías, ¿cómo estás? Eva Moreira, te saluda y todo el equipo de Cuánto Cuento. Hola Eva, hola al equipo y buen día a todos los días. Matías, bueno, queríamos conversar con vos y analizar un poco este fenómeno que se vio ayer, que se da también en fechas particulares, porque se da el 20 de diciembre, ¿no? Y el 19 y 20 de diciembre son fechas muy significativas para la Argentina, por lo que ocurrió en el 2001. Queríamos, bueno, analizar justamente eso con vos. Sí, si uno se remonta al 2001, bueno, recuerda esa movilización popular, en principio como una forma de protesta contra el Estado de sitio decretado por el expresidente de la Rúa y que daba cuenta de la implosión de un modelo económico, social, cultural, de desarrollo que denominamos neoliberal, ¿no? Que se inició ahí a principios de la década del 90 y que encontró el 19 y 20 de diciembre del 2001 su finalización en función de las consecuencias económicas y sociales que generaron esos 10 años de neoliberalismo. Bueno, lo de ayer fue una fiesta popular, me parece que tiene que ver también con lo que somos como sociedad y el lugar que ocupa el fútbol en ese marco, que no deja de ser, obviamente, un deporte y que por ahí forzar, a veces, los personas que están de acuerdo en forzar una similitud, una analogía en lo que son las manifestaciones populares contra o a favor de algún tipo de política que es las expresiones de algarabía que se dan en función de una victoria en un deporte que nos atraviesa como sociedad ya hace muchos años y que tenía todos estos condimentos que vivimos y atravesamos durante el Mundial de Catar. Yo tuve la posibilidad de participar ayer y la verdad que fue, bueno, una fiesta popular, para definirlo breve y explícitamente. Hubo quizás, ¿no?, a razón de los festejos, pocas posibilidades de dedicarle un momento a analizar lo que fue el 19 y el 20, ¿no? Se nos pasó un poco la fecha, ¿no? Y siento que generalmente es una fecha donde, bueno, por lo menos nos dedicamos tiempo para recordar, para también recordar a todos los muertos de ese momento, pero bueno, no fue justamente ayer un día o una fecha en la que lo pudiéramos hacer. Sí, en términos de efemérides es verdad, justo fue la misma fecha. Lo cierto es que nosotros y nosotras debemos recordar ese 19 y 20 de diciembre del 2001 todos los días, ¿no? Y recordar sobre todo las consecuencias de lo que fue ese modelo que lamentablemente también lo vivimos del año 2015 al 2019. A mí me parece que como sociedad hemos podido consolidar el nunca más a las dictaduras militares, ¿no? El nunca más a la dictadura cívico-militar en función de todo el proceso de lucha que han encargado los organismos de derechos humanos en primer lugar y acompañado también por decisiones políticas que permitieron, por ejemplo, anular las leyes de impunidad, que permitieron poner a los derechos humanos como política de Estado y en eso, bueno, nombrar al expresidente Néstor Quirme y a Cristina, que fueron quienes escucharon la demanda histórica de los organismos la transformaron en política de Estado. Así como pudimos consolidar este nunca más, sobre todo me parece que lo que fue las manifestaciones contra el 2x1 en el año 2017 con este intento de la justicia o de un sector del Poder Judicial, mejor dicho, de otorgar algún tipo de beneficio a los genocidas y las manifestaciones populares que se dieron a lo largo y ancho del país, pudimos consolidar el nunca más a la dictadura. Ahora, el desafío que queda acá para adelante es poder construir entre todos y todas el nunca más al neoliberalismo. Me parece que ahí va a ser realmente el mejor homenaje que le podemos hacer a tantos compatriotas que han perdido la vida y han perdido muchas otras cosas, digo, en lo que fueron los 90, ¿no? Ese nunca más al neoliberalismo es una... Me parece que es el camino a seguir desde gran parte de la sociedad para que nunca más exista la posibilidad de que ese proyecto económico, político, social y cultural vuelva a tomar las riendas de nuestro país porque sabemos cuáles son las consecuencias que deja su paso. Matías, ¿qué tal? Te saluda Julián Saúd. Como subsecretario de Derechos Humanos, te llevo de vuelta a los festejos y a lo que evidentemente despertó la victoria, ¿no? No sé qué hubiera pasado si hubiera perdido la selección, pero entiendo de que el fervor popular hubiera sido casi o igual. ¿Hay una lectura sobre el deporte como un derecho humano? Hay algo ahí, evidentemente, que como sociedad debemos abordar. Vos como subsecretario, ¿qué lectura hacés en esto de... Más allá del fútbol incluso, te digo, ¿no? Del deporte como una ocasión para poder también celebrar un derecho humano. Sí, es interesante porque generalmente cuando hablamos de derechos humanos en nuestro país se lo vincula mucho a lo sucedido en la última dictadura cívico-militar. Y también es gracias al lugar que hoy ocupa nuestro país en el escenario mundial que pasó a ser un ejemplo, digamos, de cómo tramitar nuestro pasado traumático reciente, digamos, todas las políticas que se han dado de memoria, verdad y justicia. Bueno, hoy, sin ir más lejos, si vemos países vecinos que también han atravesado dictaduras cívico-militares que recién están intentando empezar a discutir las políticas reparatorias, bueno, hoy Argentina ocupa un lugar importantísimo en esa temática de los derechos humanos. Pero cuando uno también piensa en los derechos humanos en términos de militante político, nosotros pertenecemos a un proyecto político que indudablemente los derechos humanos para nosotros y nosotras son los derechos sociales, ¿no? Esto que tiene que ver con la salud, la vivienda, la educación, el trabajo. Claramente el deporte ocupa un lugar central en términos de derechos sociales. Primero porque, bueno, es un espacio, uno podría decir, de ocio y de interrelación que nada malo sale del deporte en términos sociales, ¿no? Porque es un lugar de comunión. Sí, donde los chicos no están en la calle y están jugando en una cancha, por ejemplo. ¿Cómo, cómo? Digo, donde los pibes también no se quedan en la calle, digo, hay una cuestión también social muy importante del deporte. Totalmente, totalmente. Nosotros, bueno, yo tengo 47 años y me crié en la calle en términos de potrero y esas cuestiones. Hoy quizás ha cambiado la fisonomía de las ciudades en función de que cada vez hay menos espacios para practicar el deporte libremente. Y bueno, ahí es donde el Estado tiene que generar las condiciones para que se puedan desarrollar los diferentes deportes, sobre todo para nuestra juventud, como hoy bien decís. Es un lugar que te saca de la calle y es un lugar que genera siempre cosas buenas, ¿no? En términos subjetivos y en términos colectivos. Matías, quería consultarte sobre otro tema. Digo, en el día de ayer también se conoció la condena, ¿no? Condenaron a 25 años de prisión a los 7 ex-policías acusados por la masacre de Huilde. Y tengo entendido que mañana se conocería también la condena por la masacre de Quilmes, ¿no? Que me gustaría saber, bueno, tu análisis sobre lo que entiendo fue una muy buena condena, digo. Realmente sorprendió ahí ese veredicto de la justicia. O sea, eso por un lado, y después, bueno, saber qué te parece que nos falta todavía resolver con la policía bonaerense. Sí, yo te diría no solamente con las policías bonaerenses o provinciales. Me parece que la temática de la violencia institucional es una deuda que tenemos como sociedad del advenimiento de la democracia. Lo cierto es que también hay que remarcar las diferentes políticas que se dan para controlar, sancionar o regular el uso de la fuerza por la fuerza de seguridad. O sea, nosotros venimos de un gobierno que el ex-presidente recibió a un miembro de una fuerza que asesinó a una persona por la espalda. Y a partir del 10 de diciembre del 2019, tanto con las políticas a nivel nacional y en este caso de la provincia de Buenos Aires, bueno, tanto de la Secretaría de Chumano de la Nación como de la Subsecretaría de Chumano de la provincia de Buenos Aires, consideramos un eje fundamental la temática o la problemática de la violencia institucional. Tal es así que en la provincia de Buenos Aires, por primera vez, hay una dirección de política contra la violencia institucional. El gobernador Axel Kicillof nos dio la facultad para poder ser querellantes institucionales desde el mismo Estado ante el abuso del uso de la fuerza, en este caso, bueno, por tanto por la fuerza de la policía como el servicio penitenciario. Y es algo que, obviamente, estas condenas son reparadoras, en principio por la familia y en términos sociales, y es un trabajo, digo, que incluso hay que ser justo, ¿no? Tampoco es de un gobierno o de otro gobierno. Me parece que tiene que ser también una política de Estado establecida de la sanción y la reparación y el control, sobre todo, de la fuerza de seguridad para, así como decía anteriormente, ¿no? Esta construcción utópica de los nunca más, bueno, también el nunca más a la violencia institucional tiene que ser una realidad. Tanto la condena de ayer, donde participamos como veedores, con provincia y nación, bueno, son reparadoras en ese sentido, pero el trabajo es muchísimo de lo que hay que hacer, que no es solamente la formación de la fuerza, digo, es un trabajo integral que debemos hacer para que cada vez menos, bueno, la violencia institucional aparezca siempre en las noticias y sobre todo sabemos muy bien lo que generan las familias, destroza familias directamente y siempre, bueno, hay un sector social apuntado que sucede en estos casos de violencia institucional. Matías, te agradecemos estos minutos con la M530. No, muchas gracias a ustedes y siempre un orgullo en términos personales poder hablar en la radio de nuestras queridas madres. Un abrazo y a disposición.